En la gala de la UNAFUT, que otorga los premios a lo mejor de la liga en los torneos de apertura 2019 y clausura 2020, el jugador Keylor Soto recibió un reconocimiento especial como el defensa con más goles en la historia de la Primera División. Soto suma ya 86 anotaciones. Según el estadígrafo Alex Calderón, de estos goles 63 lo logró formando parte del Municipal Pérez Celedón. Esto los obtuvo en dos periodos, del invierno 2012 al verano 2013, y luego regresaría desde el invierno 2016 hasta este año que salió el conjunto sureño para formar parte de San Carlos. Soto fue el goleador de los Guerreros del Sur en los últimos tres campeonatos y también fue el capitán del equipo. Keylor se marchó del equipo siendo el tercer máximo goleador de la historia y logró con la institución del Valle del General ser el defensa goleador histórico del fútbol nacional. Además fue una de las piezas importantes para el campeonato que logró el Pérez Celedón el 23 de diciembre de 2017.